A tu lado A tu lado Will, ¿es ella? ¿Podría ser? Parece una abogada Se mueve como una abogada Es puntual como una abogada Es la abogada ¿Entonces vamos? No, 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 espera Déjala que llegue tranquila Tenemos tiempo ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Eh, mare! Hola Hola ¡Bienvenida! 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 ¡Qué bonita! Me habéis dado un susto Ahora ya sabes por qué no te ha despertado esta mañana Vamos a abrir Señorita Charles ¡Bienvenida! ¡Bienvenida a los vasos! Es Betty Garner, es nueva Gracias a Dios, creía que me había olvidado de usted ¿Cuánto tiempo ha faltado? Dame el bolso Toma Gracias Salud 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 ¿Y qué tal estás? ¿Me sigues quitando mi comida aunque ya no estés sentada junto a mi cama del hospital? No quiero mirar atrás ni que me compadezcas Vale, pero ¿es buena idea trabajar a tope tan poco tiempo después del accidente? Han pasado cinco meses De los cuales te pasaste dos dormida Quiero decir que tienes que descansar y asimilarlo Se llaman coma y amnesia, estuve meses dormida y no me acuerdo de nada Ya está todo asimilado Señor Smith, adelante Lo digo por tu bien, ya lo sabes ¿El señor Smith? Sí El señor Parker enseguida estará Su mujer Bueno, exmujer, evita encontrárselo Sí, muchas gracias Pero como clienta tuya está muy satisfecha ¿Ha habido acuerdo en el caso de su divorcio? Sí ¿Él pagará? Bastante menos de lo que tú pedías porque, mientras tanto, su empresa se ha arruinado ¿Has visto sus zapatos? ¿Qué? Sus zapatos, Lidia Soy Richard Parker, me alegro de que haya podido venir ¿Quiere tomar un café? Sí, gracias Sí, ahora se lo trae Señor Smith, no sabía que nos íbamos a ver hoy Créame, es algo que me habría gustado evitar Las partes están de acuerdo El señor y la señora Smith se han... No hay acuerdo Alicia Su mujer es mi clienta Y como abogada suya, he pedido cinco millones del patrimonio común Alicia, muchas gracias Ah, sí? Pues dígame de dónde voy a sacar tanto dinero Mire Pero si insiste en ello, le ayudaré a buscarlo Solo aseguro Señor Smith, yo... Ya está, se acabó Me voy Muchas gracias, nos veremos en los tribunales A mí no me van a sacar nada más Y recuerdos a mi exmujer ¿Has perdido la cabeza? Machiavelli de esta temporada, cosidos a mano ¿Responde eso a tu pregunta? Sí, en efecto Has perdido la cabeza Sus zapatos Son italianos, valen 3.200 dólares ¿Qué, un par? Cada zapato, Richard Cada zapato Smith está arruinado Pero puede permitirse calzado de lujo de primera categoría Nos está engañando Tiene el dinero escondido y tú le has creído Has estropeado el acuerdo A nuestra clienta le costará una fortuna Y a nosotros otra en honorarios Llamará Y pagará Ha recibido el mensaje Confía en mí ¿De qué mensaje hablará? El gourmet se ha manchado Bastante Sí, pero no es culpa suya Es la fuerza de la gravedad No se puede evitar Sí No se puede evitar William Himinger Will Y usted es Alicia Charles, ¿verdad? Necesito una abogada Y yo mi pausa para comer Escuche, es mi única oportunidad Seguro que en su bufete no me dejan pasar de la recepción Sí, y allí es donde tengo que volver Debería pensárselo mejor Porque si se levanta ahora Seguro que le salpica con comida Este niño tan torpe Imaginen lo que le pasará a ese traje tan bonito Eso es extorsión ¿Me está amenazando? Sí Con ketchup y mayonesa Deme cinco minutos de su tiempo, por favor Cinco minutos Y si luego no acepta nuestro caso Me marcharé, se lo prometo Bien, tiene un minuto Vale, me daré prisa Linus es huérfano Soy su padrino Y de repente ha aparecido una tía de Francia Que quiere la custodia El tribunal de menores decidirá Quieren separarnos a Will y a mí Aunque somos un Dream Team Sí, y este Dream Team necesita una buena abogada He tardado menos de un minuto ¿Me he ganado un café? Por desgracia no soy la adecuada No es mi especialidad ¿Es usted la ideal, señorita Charles? No, lo siento, no lo soy Y ahora tengo que irme Es mi primer día Y tengo un montón de trabajo ¿Ha estado de vacaciones? No ¿En un seminario? No ¿O ha tenido un accidente? Un accidente de tráfico, señor Hillinger Y grave, dos muertos ¡Will! ¡Se está marchando! Alicia Señorita Charles Lo siento, siento haber dicho eso De todos modos, señor Hillinger No puede permitirse pagar mis servicios Es verdad, no tengo dinero Entonces que tengo un buen día Y usted no puede permitirse rechazar el caso Se trata del futuro de un niño Ese niño no es mi problema El accidente Su accidente Mel y Maren Show Alicia, dejó usted huérfano al niño Necesitamos su ayuda Por favor Dale la dirección por si quiere que hablemos Piénselo tranquilamente, ¿vale? Aquí dentro Alicia ¿Dónde está el expediente de mi accidente? El acta del juicio Está todo arreglado Pago el seguro No tienes antecedentes El caso está cerrado Ya está todo hecho Pero, ¿dónde está el acta? Quiero verla ¿Por qué la documentación no está archivada? Richard solo quiere protegerte Para que puedas mirar hacia adelante Dame la documentación Alégrate de haberlo olvidado todo Es lo mejor para ti Accidente de tráfico con víctimas mortales En el cruce entre Daches y Delaford Afectados Maren y Mel Show Muertos Linus Show Maren y Mel Show Ya pasó, Alicia Déjalo estar Tienes que investigarlo Quiero saber todo sobre William Hillinger Quién es, de dónde viene y a dónde va Todo Mamá y papá ¿Pueden vernos desde el cielo? Claro que pueden ¿Y dónde están? Tienes que escoger una estrella Y siempre que piensas en mamá y papá Allí estarán Suena raro Pero funciona Entonces escojo la luna Es grande Y siempre la encontraré Chico listo Es una buena casualidad Que seamos amigos, Will No es casualidad Tu mamá me eligió para ti Entonces nadie nos puede separar ¿Verdad? No Tienes que rechazar a ese cliente ¿Puedo hacerlo? Claro A ese tío solo le importa el dinero Los Show eran ricos Y está lo que le pagó el seguro El niño es una mina de oro para ese hombre Entonces podrá escoger a cualquier abogado No Necesita el mejor abogado para quedarse con el dinero Consiguiendo la custodia Está claro Nadie querría aceptarlo Excepto tú Es una jugada sencilla y genial Me quito el sombrero No te das cuenta Si aprovecha de que te sientes mal por el accidente Y que te falle la memoria Es un regalo del cielo, Alicia ¿Tú crees? Si continúa con tu vida Donde la interrumpiste Tienes razón Lo rechazaré Agua, Pinger Falls Valle del Harsan 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 Debe de ser aquí. Espere, por favor, no tardaré mucho. Vale. Bueno, ya os podéis bajar. Adiós, agente. ¡Eh! ¡Hola! Huellas dactilares. Pero la policía no quiso esposarme. Si me dejaron encender la sirena del coche. Mejor que no pregunte, ¿no? Saltamos la valla de una piscina. ¿Viene en taxi y no en coche? Sí. Ah, por el accidente, claro. Le da miedo a conducir. Intenté llamarle. ¿Por qué no viene su teléfono? Porque no tengo móvil. Pero pase, ¿eh? Venga. Espere aquí. Sí. ¿Qué? No, con eso no se quitará. Tienes que usar detergente. Toma. Conquitado. Ahora coge el cepillo y frótate con fuerza. Debajo del agua, frótate. ¿Cómo sabes eso? Sí, a mí también me interesa. ¿Cómo lo sabes? Sí. Voy a vestirme rápidamente. Usted puede ir viendo la casa de sus padres. No se, no. Sí, no. Solito. No se, Esos son mamá y papá. Ahora estoy con Will. Will dice que podremos demostrar lo que somos. ¿Lo que sois? Will es como mi familia, pero no es fácil, según Will. ¿Me ayudarás? Sí, claro. No, no me refiero a esto. Me refiero a si nos ayudarás. A poderme quedar con él. ¿Me ayudarás? Claro que te ayudaré. Tome. Es lo único que tenemos. El vídeo de la boda. No. 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 Buenos días. Buenos días. Cinco millones de dólares. De acuerdo. Prepararé el contrato para la firma. Sí. ¡Sí! Eres bruja, tenías razón. ¿Qué? Smith pagará a tu clienta una fortuna. Cinco millones como pedías. Buen trabajo, Alicia. Voy a aceptar a ese cliente. ¿Qué? Linus Show. El caso de adopción y custodia. ¿Es una broma? Alicia, quiero que vuelva mi socia. Y no es más que una vista para la que prepararé a Will Hillinger. Es asesoría legal, nada más. ¿Nada más? No te lo crees ni tú. Por favor. Vale. Hola, hola. ¿Y Will será el padrino? ¿Yo? Amelia, a mí nos gustaría mucho. Pero si ni me lo habéis pedido. Este vídeo es una prueba. No valdrá. Esto lo tenéis que cortar luego. El tribunal de menores puede ignorar cualquier declaración de voluntad, ya lo sabes. Lo que cuenta es la cuestión de quién es mejor para el niño. ¿Y? Ese vagabundo seguro que no. Está claro. Will Hillinger. Va de un lado para otro. Sin trabajo fijo. Y se ha dedicado a todos los oficios, según parece. Ahora es músico o algo parecido. Trabaja los martes en el Falcon. ¿Educación? Excepto astrofísica, ha estudiado todo tipo de cosas. Pero no tiene diplomas, no acabó nada. En la vista es mejor que digamos que es polifacético. Ese hombre ni siquiera tiene domicilio. Sí. Vive en casa de su hijado. Sí, exacto. Es un hombre que no tiene nada que perder y sin mucho que ganar. Pero se lo prometí al niño. Sí, pero el niño entiende lo que significa para ti. El niño no sabe quién soy. Tengo que hacerlo. No tengo otra opción. Yo se lo debo. Hola, Alan. Hola, Will. Oye. ¿Por qué no te sientas al lado de tu novia, Joanna, en el autobús? Es dos cursos mayor que yo y novia ya no lo dice nadie. Pues quedándote mirándola tampoco llegarás lejos. ¿Te gusta, no? Y a ti te gusta la abogada. ¿Qué dices? Te quedaste mirándola. En el cuarto de estar. Me di cuenta. Bella también está un par de cursos por encima de mí. ¿Es una ironía? Sí. Los niños no entienden la ironía. ¿Qué? Lo ponía en el libro que estabas leyendo. ¿Tienes hambre? ¿Listillo? Sí. Pues vamos, que luego tengo que irme al Falcon. Tengo la sensación de que no me entiende. Sí. Quiere pulirme y adiestrarme. Quiere que parezca una nueva versión de Ken. ¿De quién? Pues de Ken, el de Barbie. Que sea como todo el mundo que la rodea en el bufete. La he entendido. No, me parece que no me ha entendido. ¿Quiere que afirmemos ante el tribunal que da de comer al niño, hacen los deberes, cocina, limpia y plancha? Porque a partir de ahora cocina, limpia y plancha. ¿Está claro? Todos los días. El niño tiene que poder afirmarlo. Todo. Ya le he dicho que la he entendido. Vale. Pues demuéstremelo. Señor Hillinger. ¿Qué? Tiene que quitárselos. ¿Los anillos? Olvídelo. Hace años que los llevo. Soy músico. Trabajo en el escenario. Son mi marca. ¿Es verdad que Linus toca aquí a veces? Toca a la armónica. Pero oiga, es educación musical. Es una ventaja. ¿A las once de la noche? Linus tiene que ir al colegio. Sí, pero no de noche. No sé si me he equivocado aceptando el caso. Le estoy muy agradecido. Bien. Pues ya sabe lo que opina. Ahora tienes que tirar. Venga. ¿Pero qué está haciendo? Documentar la vida diaria. Estate quieto, Will. Tira. Otra. Oiga, ¿de verdad tiene que hacer eso? Sí. Vale. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Los deberes de mates? Ahora no me apetece. Vale. Bueno. ¿Y qué te apetece? Pizza. Vale, pues tomaremos pizza. ¿La pides tú? No me lo puedo creer. ¿Qué? Un niño necesita buena alimentación y reglas. También, Linus. ¿Sí? Está usted muy equivocada. Sé muy bien lo que hago. Confíeme. Mi taxi. Sí. Quit pro quo, Alicia. Querrá decir quit pro quo. Ah. Hace mucho que no estudio latín. Sí, claro. ¿Qué quiere? Podrá usted enderezarme y salirse con la suya, pero a cambio quiero algo de usted. La respuesta a una pregunta. ¿No se acuerda de nada o sí? Del accidente. ¿Y eso es bueno para usted? ¿Por qué le interesa? ¿Quién? ¿Qué clase de sensación es el olvido? Sonaba música en la radio, eso lo sé. Del resto ya no me acuerdo y es lo mejor. A propósito, es el primero que me pregunta cómo lo llevo. ¿De verdad? Sí. Yo misma lo he evitado hasta ahora. Y a partir de hoy cocine, ¿vale? Vamos. Vamos. ¡Gracias! ¿Pero qué haces? Ya lo sabes. Son los ejercicios que me han mandado. Es parte de la rehabilitación. Ya estás otra vez en forma, Alicia. Anda, ven ya a la cama, que es tarde. Oye, me vendría bien tu ayuda en este caso. Tu instinto. ¿Tendrás tiempo en los próximos días? No sabría decirte. No tengo ni la menor idea de en qué me estoy metiendo con esa vista. Y no sé si lo mejor es que ese niño viva con su padrino. Bueno, vale. Pues vamos a replantearnos el caso. Que yo sepa la tía biológica que era la custodia. Sí, pero esa tía ni siquiera conoce a Linus. Vive en Europa. Sí, en Francia. Es pariente del niño y tiene dinero. O sea, lo que puede hacer feliz a un abogado. ¿Quieres que traicione a Will Hillinger? Nuestra profesión es un negocio. Y si nuestros intereses coinciden con lo que se considera que es mejor para el niño, fenomenal. Has estado estudiando el caso. Lidia tiene un par de buenas ideas. Habla con ella. Buenas noches. Ha aprendido mucho durante tu ausencia. Espera, soy más fuerte que tú. Bueno, chiquitín. ¿Nos dormimos? ¿Podemos ver fotografías? Sí, claro que podemos. Sí, venga. Vamos. Mira. El ramo de novia de mamá. Tuve que ir a buscarlo yo porque a tu padre se le olvidó. Lo conseguiré. Y quiere hacerse sedentario. Ha llamado el señor Summers, del Tribunal de Menores. Ah, muy bien. Es el presidente de la comisión. Quería pedirle cita. Dice que quiere hacer una visita a domicilio, pero no localiza al señor Hillinger. Eso no es bueno. Se va a pasar sin avisar. ¿Cuándo? Ahora, supongo. Deprisa, un taxi. ¿O no? ¿Puedes llevarme tú? Será más rápido. Sí. ¿Qué te pasa? La verdad. Desde que he vuelto del hospital, Richard no me ha tocado ni una sola vez. ¿Sabes? Ni... Ni siquiera una caricia. Ni me mira. Sé que todo necesita su tiempo, pero ¿cuánto durará eso? Has olvidado un par de cosas, Alicia. Tú y Richard no siempre os llevabais bien. Sí, lo sé. Pero quizá el accidente es una oportunidad para hacerlo todo mejor en el futuro. Sí, quizá. Sí, entonces este cliente también es una oportunidad. Sí, pero ¿para qué? A lo mejor ese es tu error, Alicia. ¿Tú le propusiste a Richard que contactase con la tía de Linus? Sí. ¿Querías que hiciera una investigación completa del caso? Sí, pero no puedo cambiarme de bando. Como mucho, puedo abstenerme. Lo sé. Pero jurídicamente es legal. Tu cliente no es Will Hillinger. Tu cliente en el fondo es Linus Showy. Lo que debes hacer es conseguir lo mejor para él, ¿no? Sí. Y eso quiero. ¿Qué tal? Ya, ya. ¿Sí? ¿Qué está pasando aquí? Llevo tiempo intentando localizarle urgentemente. ¿Dónde está el teléfono? ¡Estamos confinando! Esto no funciona así. ¿Hoy no has ido al colegio? No tienes que responder. Puedes negarte a declarar. ¿Entonces no podemos comer? No, no, no. Son las especias. Escuches, señor. Las necesitamos. Vienen a verle del tribunal de menores, así que procure dejar reluciente esta pocilga lo antes posible. ¿Qué? Le falta un poco de lima, ¿verdad? No está nada mal. ¿Qué es? La puerta estaba abierta. Perdón. ¿Más agua? Sí. ¿Puedo levantarme? Claro. ¿Te vas a hacer los deberes? No tengo deberes. Hoy no he ido al colegio. ¿Estás enfermo? No. Estaba un poco triste ese Kun Will. ¿Ah? ¿Y eso por qué? Mis padres están muertos. Y eso es malo. Es lo peor que hay. Sí. Sí. Tienes razón. Y Will dice... que tiene manga larga conmigo. Manga hacha, es lo que digo. Porque doy pena a los profesores. Y no pasa nada. Eso también lo dice Will. ¿Puedo levantarme a por el postre? ¿Y qué hay? Seguro que la ración diaria de fruta. Nubecitas a la parrilla. Ha sido una comida muy agradable. Gracias a ambos. Hasta la vista, Linus. Hasta la vista. A propósito, las puertas de la terraza son como... un espejo, señorita Charles. Hasta pronto. Oiga, ¿alguna vez ha sido azafata de vuelo? El bueno de David lo ha visto todo, listilla. Al menos lo intenté. ¿Nubecitas a la parrilla? ¿En serio? Sí, nunca las ha hecho. No cuando lucho por una custodia. Entonces no las hago. Hoy no ha sido un éxito, señor Hillinger. Hace cinco meses, Linus tenía que haberse quedado en casa. Pero cogió la bicicleta a escondidas y fue a ver a su gran amor, Johanna. El problema fue que los padres de ella descubrieron al pequeño fugitivo y llamaron aquí para que fueran a buscarle. Entonces Maren y Mel se montaron en el coche para ir a recogerle. ¿Y? El accidente. Y ahora Linus se ha hecho la culpa. El razonamiento es sencillo. Hizo algo que no tenía permitido y sus padres están muertos. Dios mío, es espantoso. El niño ya nunca quiere hacer nada. Nunca se atreve a hacer nada. Siempre tiene miedo. Siempre. Por eso le da tanta libertad. E hizo la tontería de la piscina. Sí. Tiene que aprender a hacer cosas. Y tiene que saber que no pasa nada por arriesgarse. Y por eso tiene manga ancha. Lo conseguiremos. Estoy seguro. ¡Pare! ¡Puede parar, por favor! ¡Pare! Eh, pero ¿qué le pasa, señora? ¿Pero qué está haciendo? Eh, oiga, ¿qué hace? No me acuerdo. ¿Vamos a seguir o no? No se acuerda usted. Hace cinco meses aquí hubo un accidente. ¿Hace este trayecto a menudo? Claro. Hay locos por todas partes. Como usted. ¡Eh! No. 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 ¡Gracias! Pase, por favor. Es aquí. Señor... Summers, qué sorpresa. Siéntese. Buenos días, señorito Charles. Bonito barco. ¿Navega? Era mi afición. Una pasión compartida. Pero hace mucho... Hace una eternidad que no salimos a navegar. Demasiado trabajo, ya sabe cómo es esto. Por eso estoy aquí. Acláreme su posición. ¿Qué quiere decir? Bueno, su bufete está en contacto con Elizabeth Neer, la tía de Francia de Linus, su enemiga en el proceso. Sí, sé quién es, pero por qué... ¿Qué intereses representa usted? Se trata del bienestar del niño. Tonterías. En mi opinión, se trata de dinero. Linus es un niño pequeño, pero un rico heredero. ¿Se trata de eso? No. Señorita Charles, el señor Hillinger la ha escogido a usted. ¿Cómo es posible que la tía de Linus haya escogido también su bufete? Discúlpeme. Yo estaba de su lado, ¿sabe? Del lado del señor Hillinger. Aunque Linus y él no tuvieran ninguna posibilidad aparente, un grado de parentesco cercano y una situación familiar segura por un lado, y un músico sin ingresos fijos y sin domicilio conocido por el otro... Will es mejor, lo sé. Sí, es verdad, pero para todos los miembros de la comisión la decisión está muy clara. Tenía mis esperanzas puestas en usted. Por favor, discúlpeme. Las costas procesales están dentro de ese margen. Sí, claro. Por supuesto. Ah, oye. Cuelga. ¿Cómo has podido actuar a mis espaldas? Piénsalo bien. Si Hillinger pierde, habremos trabajado en vano. No se trata de dinero. Sí, siempre se trata de dinero. Tú eres la primera que lo suscribiría. No es verdad. Esta vez no es verdad. La investigación sobre ese hombre debería decirte una cosa. El tío no tiene un sentido. Al menos la familia Mier paga por nuestros servicios. Pase lo que pase. ¿Por qué haces esto? Porque tú haces tu trabajo. Claro que hago mi trabajo, pero también se trata de mi vida. Esta es tu vida. Nuestra empresa es tu vida, Alicia. Pero se te ha olvidado. De momento no es más que una idea. Una opción. Considéralo una... Ayuda nuestra a tu decisión. Un apoyo. Solo eso, ¿vale? No es una opción. Se lo he prometido al niño. Y se lo debo. No debes nada a nadie. Fue un accidente. Ni siquiera lo recuerdas. Pero aún así ocurrió. Ese niño está solo y sus padres están muertos. Bien. Pero está claro que el señor Hillinger no es el adecuado para el niño. Tú lo dijiste. Sí, pero me equivoqué. Es el único adecuado. Despierta, Alicia. Decídete. O te quedas en nuestra empresa o... O dejas tu puesto libre. Ya te he esperado bastante. ¿Vale? ¿Elegí? Sí, lo tengo anotado. Señor Summers. Por favor, yo... He oído suficiente, señorita Charles. No he podido evitarlo. Hablaba en alto. Sepa que... Las leyes y sus trucos no me interesan. Yo solo... Veo a un niño que necesita ayuda. Por supuesto. Y puedo explicarle mi posición. Causó usted el accidente. No tiene nada más que explicarme. Es un motivo muy duro para ayudarle. ¿Sabe Lainus quién es usted? Por Dios. ¿No? Piénsen esto. Es un motivo duro, pero sincero, señorita Charles. Déjese llevar. ¿A qué se refiere? Por esa sensación tan agradable que a veces nos embarga. No sé de qué habla. Hablo de la maravillosa sensación que nos embarga cuando hacemos lo correcto. Otra vez, más alto. Give me hope, Johanna. Give me hope, Johanna. Hope before the morning comes. Ah, la abogada. Mira. ¿Qué hace aquí? Tengo malas noticias. Va a venir la tía de Francia, contraataca, y tenemos que hablar. ¿No habíamos llegado a un acuerdo sobre las actuaciones de Lainus? Sí, sí, pero esto no es para aquí, es para el colegio. El colegio va a ir de excursión. Y van a cantar y a bailar, pero... Y esto es importante, durante el día. Lo que quiere es que el niño no se baje del escenario. ¿Y por qué se iba a bajar? Es idea de él. Me parece romántico y valiente. Johanna. Sí, sí, lo sé. Sé que a los jóvenes os gusta cantar, pero lo que cuenta es el cara a cara. ¿Sabes bailar, Lainus? A las chicas les gusta bailar. Te enseñaré. Venga. Música. Mira. Largo, largo. Largo, corto, corto, largo. Y ahora una vuelta. Así, muy bien. Así. Otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pare. ¡Pare! La música. La radio. Lo siento. El accidente. ¿Y qué recuerdas exactamente? La canción de la radio. El estruendo del golpe y un peso insoportable. Y mi miedo. Y mi miedo. ¿Nada más? Ni antes ni después, nada. Que hayas olvidado todo te protege. Deberías mirar hacia adelante. Es una sensación horrible, Lidia. Deja el pasado en paz. Todo esto es un error. Todos cometemos errores. Lo mismo opina Richard. Habla con él. Está en el bufete. Está preocupado por ti. Lo sé, Lidia. Vale. Sí. Pase, por favor. Siéntese, señorita de Marmer. Llévale esto cuando puedas. Vale. Ahora mismo voy. Gracias. Gracias. Ah, ¿es su barco? Sí. No, bueno... Sí. Es nuestro barco. Qué bien. Me alegro de que haya venido. Quería hablar con usted. Ah, por lo de la guitarra. Bah, era vieja. No se preocupe. Un modelo clásico. ¿Vamos? ¿A dónde? Hoy celebramos un cumpleaños. No puedo, tengo que trabajar. Ha sido idea de Linus y es muy importante para él. Vamos, está esperando en el coche. ¿Pero podremos hablar? ¿Y qué hacemos aquí? Hoy era el cumpleaños de mi mamá. Creía que íbamos al cumpleaños de Johanna o de algún amigo tuyo. No quiero ir. No se irá a la Jara ahora y a estropearlo todo, ¿verdad? ¿Y esto qué es? ¿Una especie de terapia? Déjeme tranquila. Alicia, Will, venid. Esto no se lo perdonaré nunca. Me cae bien, Alicia. Confieso que no desde el principio. Por favor, eso puede ahorrárselo. ¿Quiere que la deje en paz? Creo que es su pasado lo que no la deja en paz. Pero forma parte de su vida. ¿Le guste o no? Parece que lo sabe todo, ¿no? No, pero tengo experiencia con esas cosas. ¡Alicia! La lápida la escogí yo. Con Will, pero... la escogí yo. Es bonita. Quiero decir que escogiste muy bien. Las flores nunca duran mucho. Pero no importa. Se puede llorar. Pero no hay que olvidarse de reír, dice Will. No es casualidad que nos hayamos conocido, Rainos. Lo sé. Fue el destino. ¿Qué dices? No existen las casualidades. Mi mamá y mi papá están en el cielo por vuestro accidente. ¿Sabes quién soy? ¿Ya lo sabías? Estás aquí porque el destino quiere que me quede con Will. El destino. ¿Crees en eso? ¿Y no estás enfadado conmigo? No lo hiciste a propósito, ¿verdad? No. No fue a propósito. Me voy ya al coche. No. 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 ¿Cuándo se lo dijo a Lainos? Le conté lo que pasaba. ¿Cuándo? Al principio. ¿Cuándo si no? ¿Qué? ¿Tiene un tercer ojo? No me diga que es un hombre sabio. ¿Cómo sabe tantas cosas? Creo que tengo derecho a saberlo. Tenía 12 años cuando murió mi padre. No me acuerdo muy bien, pero fue un invierno muy frío y yo... me hundí en el hielo del lago de detrás de nuestra casa. Él me sacó. Mi padre me salvó la vida, pero... no volvió a salir. Lo siento mucho. Fue culpa mía. No me dejaban jugar en el hielo. Y mi madre siempre me lo reprochaba, cada día. Era mi culpa y me hacía pagar por ello, siempre que algo no salía como debía salir. La culpa pesa más que el recuerdo de lo que pasó. Lo he aprendido desde entonces. Pero alguien debería quitarle a uno esa carga. Nadie puede hacerlo. No quiere entenderlo, ¿no? El niño ya se la ha quitado. Ahora solo depende de lo que decida usted hacer. Alicia, ¿podemos ir alguna vez en tu barco? Sí, vamos en barco. Hace una eternidad que no voy, Lainos. Y entonces, ¿para qué tienes un barco? Sí, buena pregunta. La verdad es que siempre he pensado que... La ley de aplazamiento global. ¿Cómo dice? Pues que quien aplaza las aventuras por negligencia y opone excusas será castigado sin dos bolas de helado. ¿Vamos? Sí, yo me pido de fresa y chocolate. La ley de aplazamiento global. ¿Sí? Hola, se trata de Elizabeth Mier. ¿Elisabeth Mier? Sí. Dime. Sí, exige que renuncies a Hillingar como cliente. No tengo pensado renunciar a mi cliente. Ajá. Ya lo sabes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya no podemos contar con Alicia. Eso es lo que pasa. Creía que ya habíamos superado todo esto después del hospital. Creía que por fin habíamos superado el accidente y seguiríamos adelante, maldita sea. Necesita tiempo. ¿Tiempo? ¿Para qué? Dime. Que se aplique el dicho. La vida sigue. ¿De verdad crees que solo ha cambiado? Alicia se huele algo. Tienes que actuar. Tienes que actuar. Ah, ¿ya estás aquí? ¿Quieres hacer las paces conmigo? Después. ¿Y antes? Hoy he hecho un cursillo rápido, pero creo... que me las arreglaré. Oh, un masaje. Lo siento mucho, Alicia. Lo único que quería era olvidar el accidente. Y todo lo de después. Igual que lo has olvidado tú. Los hombros y la espalda, ¿no? Tenemos que volver a navegar. Nos sentíamos tan libres. ¿Te acuerdas? Que ha salido mal. ¿A qué te refieres? A nosotros. Ya no nos reímos, ya no navegamos, ya no conquistamos el mundo. Nos hemos dado cuenta de que las vueltas al mundo son caras. Primero tenemos que ganar dinero. Sí, pero nos tiene que quedar vida. Prométeme que volveremos a viajar. Sí, lo haremos. Dios mío, ¿cómo es posible? Tengo a dos personas sobre mi conciencia y he dejado huérfano a un niño. No pienses en ello ni un instante. Bye. No me traversado. No me envidia. No me viajes. No me viajes. No me viajes. No me viajes. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, Alicia! ¡Hola! ¿Dónde está Linus? No se lo va a creer. Está en el colegio y luego tiene clase de matemáticas, justo como usted quiere. Tengo algo para usted. ¿Un regalo? ¿Para mí? Sí. No, olvídelo. Cuando una mujer regala algo, a continuación pide alguna cosa. Sí, es verdad. ¡Ah! ¡Qué grande es! Un regalo grande, una petición grande. ¿Lo abro ya? Sí. ¡Vaya! ¡Una guitarra nueva! ¡Qué bien! Gracias. Habrá tenido que rascarse mucho el bolsillo. No se preocupe, es vieja, un modelo clásico. Tengo que irme. Oiga, ¿le apetecería dar una vuelta para probarlo? No, gracias. Es divertido. ¿Cómo puede negarse a divertirse? Venga, descálcese. ¿Qué? No es más que hierba. Olvide las prisas y los rascacielos. Venga, déme su bolso. Eso es. No sé, ¿es buena idea? Es muy buena idea, el abrigo. Vamos, suba. Suba ya. ¿Pero dónde meto las piernas? Aquí, delante. Mire. Dios mío, no pudo creerme que lo esté haciendo. Ya. Vale, ¿y dónde están los frenos? ¿Qué? Los frenos. ¿No tiene frenos? ¿Qué? ¡Will! ¡Will, pare usted esta cosa! ¡Will! ¿Todo en orden? Me ha encantado. ¿A que sí? Me alegro. Venga. Está haciendo un gran esfuerzo por Linus. Son sus órdenes. No, no me refiero a eso. Usted le ha cambiado la vida. No. Su vida es la misma. Solo que se ha desarrollado de otro modo. Se ha hecho sedentario. ¿Cómo ha podido hacerlo? He seguido el ejemplo de Linus. Es un niño que no sabe lo que le espera en la vida. Pero está abierto a todo. Y lo acepta todo. ¿También la muerte de sus padres? Está triste, pero lo ha aceptado como parte de su vida. Los niños tienen mucho que enseñarnos. La guitarra... ¿Puede tocar algo para mí? Sí, claro. ¿Qué? Quiero recordar. No, I don't want to fall in love. No, I don't want to fall in love. Hola. What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. What a wicked thing to do, to make me dream of you. Ya. Gracias. ¿Puede llevarme a casa, por favor? Sí. Hola. ¡Alicia! ¿Querías hablar conmigo? ¿Por qué hemos quedado aquí? Ya me acuerdo. De todo. También de antes del accidente. Recuerdo por qué me subí al coche. ¿Y ahora? ¿No te pareció necesario hablar conmigo? Después de lo que había pasado. Lo habías olvidado. Yo también quería olvidarlo. ¿Sigues con ella? Con mi mejor amiga. Me mudo al barco. Mándame una propuesta de acuerdo económico. Alicia. Te necesito. Sí, pero yo ya no necesito nada de esto. Ya no te necesito a ti. Ya no necesito tus mentiras. Lo único que necesito es alguien que me sostenga. ¿Cuándo estoy débil? ¿Podemos seguir siendo socios de la empresa? Ya no podemos ser socios. Si te marchas ahora, todo lo que tenemos está a mi nombre. No tienes nada. ¿Y sabes qué? No te daré nada. ¿Qué hace aquí todavía? Pensé que sería mejor esperar. Por si había que borrar huellas. ¿Qué? Está muerto. A lo mejor ya se lo ha... Buena idea, la verdad, pero... Tengo que salir de aquí. No pasa nada. La casa de Linus es grande. ¿Puede llevarme al puerta? Por favor. Claro. Deme eso. Vale. Y suba al coche. Vale. Gracias. ¿Qué planes tiene ahora? Suba a bordo, si quiere. ¿Qué? ¿Está bien? Sí, no, no pasa nada. No pasa nada. Por favor, siéntese un momento. Le pondré hielo. No puedo arriesgarme a perderle a usted. Es el único... ¿El único qué? Déjelo. Estoy bien. Amigo en el que puedo confiar. Se quedó esperándome. Se preocupa por mí. Y me sienta bien. Y me sienta bien. No. Si quieres, puedo intentar hablar con ella. Y decirle que... Se ha acabado. ¿Está claro? Se ha ido. Pues saca algo positivo. No te centres en lo que has perdido, sino en lo que puedes ganar. Ya no juegues a esconderte. Ya no hay conflicto de intereses en el caso de Linus O. Algo es algo. Estás llena de cualidades, Lidia. Bueno, ¿con cuántos? Según esto, 10 gramos. Un globo puede con 10 gramos. Bien. Y tu libro de mates, ¿cuánto pesa? Pero es propiedad del colegio. Ah, no hay ningún problema. Arrancaremos el sello del colegio y el nombre de Linus. 400 gramos. Justos. Vale. Entonces, ¿cuántos globos necesitas? 40. 40 globos. Vamos a verlo. Sí. Vamos a atarlo. Deberían bastar, sí. Ya. Haz una foto. Vale, la haré. Vamos. ¿Has visto para qué sirven las mates? Venga, suéltalo. ¡Oh! ¡Bien! Vale. Muy bien. Para, para. Para, para, para. No sé si apruebo esto, chicos. No nos ve nadie. No sé yo. Estoy conduciendo. ¡Estás conduciendo bien! Vaya. Venga, para. Y apaga el motor. ¿Nos fugamos? Demasiada tarde. ¿Tienes carné de conducir? ¿Qué está pasando aquí? Eh... Si... Señor Summers, tengo que hablar con usted. Señor Stone. Sí. Quiero saber en qué estado se encuentra el caso de la custodia de Linus Show. La vista es dentro de tres días. Tenemos varias opciones. ¿Usted cree? Hay una tía en primer grado con hijos propios en su familia. ¿Qué otras opciones se barajan? Creo que hay que pensar en Linus. La familia Show tiene buenos contactos. Los tenían los padres fallecidos y los sigue teniendo la hermana. Que vive en Francia. Ya. ¿Y dónde está el problema? Otro idioma, otro entorno. No podremos intervenir ni observar al niño estando tan lejos. Se va a jubilar pronto. Es mejor que deje un buen recuerdo, ¿no? Sí. Pero... Sí, pero ¿significa que entiende lo que le dijo? Puede confiar en nosotros, señora Mier. ¿Y ese tal señor Hillinger, ese amigo de los padres, tiene acceso a la fortuna de mi hermano? No. Hasta ahora no. En la vista le preguntarán por qué no se ha ocupado del niño hasta ahora. Mi hermano y yo no teníamos contacto. No sabía que hubiera una herencia. Ni tenía claro que mi cuñada no tuviera parientes aquí que pudieran ocuparse del niño. ¿Me garantizan el éxito? Disponemos de los medios legales para que el Tribunal de Menores le conceda su solicitud. No se preocupe. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Qué está pasando? ¿Necesitas dos cajas para tus efectos personales? Legalmente, casi nada es tuyo. ¿De qué se trata, Richard? ¿Vanidad enfermiza? ¿O una especie de venganza? Te saqué del agujero. Gané tu juicio pese a todos los obstáculos. ¿El de mi accidente? Fue mucho trabajo, Alicia. Muchísimo trabajo. Y tú estabas dormido. ¿Y qué era lo que importaba en mi juicio? ¿El dinero? ¿Quién pagaba a quién? ¿Cuánta indemnización? ¿Cómo salir mejor liberados? Por eso debo darte las gracias. Ahora debería ser más razonable. Tu nueva vida, mejor y más ética según tú, podrás empezarla ahora. Pero con un capital será mucho más fácil y mucho más agradable que sin dinero. Te haré una oferta. Hola. Hola. ¿El barco está aquí otra vez? Sí. He llegado a un acuerdo con Richard. Gracias por traerme. ¿Al niño lo detuvieron con el hombre? Fue en una piscina. Ese álbum de fotos documenta muy bien el caos de su vida diaria. Sesiones de música a medianoche. Todo lo que necesitas. Puedes basar todo en las fotos. Aquí Linus estaba haciendo novillos. Oh. ¿Aquí están robando manzanas? Pruebas de un robo. Muy bien. El niño solo aprende cosas buenas. Y Will nunca ha estado mucho tiempo en el mismo sitio. Tú verás lo que haces con ello. Yo personalmente arguiría modo de vida inestable y falta de responsabilidad. Será pan comido. ¿Y ese tío de verdad quiso enseñar a conducir al niño? A Will le costó su carnet de conducir. Ahora conduce sin él. Oh. Excelente. ¿No se te olvida algo? El barco es tuyo Has hecho lo correcto, Alicia Es lo que creo Pero era el destino de Alicia Es extraño, pero es así como funciona Eso dijiste Voy a por algo de beber, ¿quieres algo? Es lo mismo que con las estrellas Lo dijiste tú A veces la luna no es más que un engaño Pero ya lo superarás ¿Qué haces aquí? La abogada quiere preparar la vista de mañana Creo que ya estás bien preparada ¿Qué quieres decir? Abogada hasta la sepultura Y ahora quiere sacar más beneficios No te basta con haberles matado a los dos ¿Por qué dices eso? ¿Por qué digo eso? Porque es la verdad Os oí a tu novio y a ti ¡Will! ¡Te lo puedo explicar! ¡Will! ¿Puedo explicarte cómo... Funcionan los abogados? Adiós, Dan Adiós Hola, Linus Hola Will está enfadado contigo Sí, lo sé Lo siento mucho Dice que se la estás jugando Como hacen los abogados ¿Tú también lo crees? Las casualidades no existen, ¿no? Que estuvieras en el accidente Que seas abogada Que seamos amigos Will siempre dice que no hay casualidades Mañana es la vista Si quieres estaré a tu lado Pero mañana es la excursión del colegio ¿Johanna? Sí El baile, es verdad ¿Entiendes lo importante que es la vista? ¿Entonces no puedo ir a la excursión? ¿No? Tengo que irme Adiós Adiós Está todo muy bien documentado Delitos Conducta inapropiada ¿Puedo verlo? Claro Hay mucha variedad Pero tiene una constante Un comportamiento irresponsable E incluso contrario a la ley Le está dando la vuelta a todo ¿Dejó conducir al niño Y usted perdió su carnet de conducir? Sí ¿Le detuvieron por colarse los dos en la piscina? Sí ¿Llevó a un niño de nueve años A un bar en el que sirven alcohol? También Pero tenía mis motivos Eso imagino Estuvimos tocando música Ah, con eso es con lo que se gana la vida Sí Me enseñé a Linus a tocar un instrumento Así que también ganaba dinero con el niño Lo que dice no es cierto ¿No le importa el dinero? ¿De verdad? Quieren al niño, ¿eh? Como sea Hola, Linus Hola ¿Los buenos y los malos ya están dentro? La excursión del colegio El autobús se va a ir ya Lo sé Lo siento, llego tarde Gracias por venir Buenos días, señorita Charles Buenos días Bravo ¿Y qué haces aquí? ¿Echar más leña al fuego? Señorita Charles No ha podido escuchar las argumentaciones del señor Parker Le va a costar mucho rebatirlas Es verdad ¿Quiere que hagamos una pausa? No No serviría de nada Porque no sé qué responder Es todo verdad Una historia horrible Espantosa ¿Entonces comparte la opinión del señor Parker? Por supuesto Supongo que el señor Parker Ya les habrá explicado a todos Lo que le pasa a un niño Que pierde a sus padres ¿Cómo se siente un niño de nueve años Que de repente Se encuentra solo en el mundo? Es de lo que ha hablado, ¿no? Y de que Linus se echa la culpa ¿No fue bueno? Y sus padres murieron Una asociación muy mala para un niño Muy bien, lo hemos entendido Hemos estudiado el álbum de fotos Está todo claro Continúe Veamos el álbum de fotos Usted no aparece en ninguna foto, señora Mier ¿No? ¿Y conoce al niño? No, por desgracia aún no No tiene ninguna relación con Linus El señor Hillinger también conoció al niño hace muy poco tiempo Antes fue dando tumbos por el mundo Y ahora ha asumido esa responsabilidad ¿Por qué es una prueba este álbum de fotos? Porque demuestra cómo es ahora mismo la vida del niño Sí, sí Eso es correcto La vida de Linus Los padres de Linus Tiempos felices No cabe duda Y aquí está su nueva vida Las fotos las pegó el niño ¿Qué quiere decir? No hay páginas en blanco Es el mismo álbum de familia Y la misma vida para el niño ¿No es maravilloso? ¿No opinan lo mismo? Pura interpretación Esto es lo que quería Will Hillinger Que la vida de Linus continuase La muerte de sus padres es una parte de su vida El niño no necesita una vida nueva No debe olvidar Lo que el niño necesita ahora es un amigo de verdad Para la vida que ya tiene Y da igual cuántas veces detengan a este hombre Por cualquier tontería A Linus no le interesa Piensen que lo que importa es el niño Solicito interrogar al niño Ahora mismo No puede ser Sí, lo sé Diga por qué no Hoy el niño tiene una excursión Es importante para él Está Enamorado ¿Está enamorado? Es demasiado joven para eso Pero él no lo sabe Y el autobús va a salir ya La custodia también es una obligación Y si nos disculpan Vamos a cumplir con esa obligación Es una promesa Concertaremos otra cita Vamos Esto es increíble Esto es increíble Bueno ¿Qué? Ya veremos Vamos muy justos de tiempo Pues daos prisa ¿Pero a dónde vamos? A tu coche ¿Cómo que a mi coche? Me da igual conducir sin carné Pero no al día de la vista Alguna cosa sí que he aprendido de ti Es verdad ¿Y ahora qué? Sí, ¿y ahora qué? Esperad aquí Alicia, lo sé No pasa nada, Lidia Necesito tu coche Tengo prisa, por favor Bájate Pero tú ya no conduces Tú tienes a mi hombre Así que déjame un rato tu coche Lo siento muchísimo, Alicia Sí, te decidiste por él Eso valía nuestra amistad Nos queremos Richard me quiere Sí Pues más te vale resultarle siempre útil Lidia Salta adentro Tenemos que ir al aparcamiento ¡Vamos! Eh, el autobús se va ¡Para, para, alto! ¡Que me quiero subir! ¡Alto! ¡Para, para! ¡Espera! Adiós 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 ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Sí El que aplaza las aventuras por negligencia Y opone excusas Será castigado sin dos bolas de helado ¿Y a dónde vas a ir? No lo sé, ni idea ¿En esa dirección o en esa? En una nueva En una nueva Atrás no No funciona Volveremos a vernos Tengo vuestra tarjeta Tengo vuestra tarjeta Y ha llegado esto para vosotros ¿Y qué es? No te va a gustar Son las condiciones del tribunal de menores Lainos Lainos puede quedarse contigo Pero por desgracia Me han nombrado su abogada Y administradora de su patrimonio Es decir, que volveremos a vernos Y con regularidad Cuídate mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!